Los comerciales ya empezaron a platicar con un gran dentista, que yo sé que ahorita muchas de las mujeres van a estar pegadas al mentor, incluso muchos de los caballeros que hemos visto en la pantalla, que hemos tomado mucho aprecio, a veces porque no, hasta coraje, pero bueno, lo ha ganado con su capacidad histrónica, el actor, el actor, ese es algo que usted con todo. Gracias, muchas gracias, un placer, un placer encantado, sobre todo de compartir esta noche con ustedes, y un honor además de estar aquí en América. ¿Cómo andas de tiempo y estas obras de aquí? Porque yo quisiera hacer una entrevista un poquito más larga de la obra del teatro, ¿me la permiten? Adelante, adelante, yo quisiera hacer una entrevista un poco de perfil antes de llegar a lo que hoy nos hicimos. Ah, bien, usted pregunte lo que quiera, a ver. Ahorita le preguntaba por su tono de voz característico, ¿cuánto tomó en la personalidad de su vida? Porque uno tiene variaciones de la voz, esa característica que hoy, ¿cómo todo lo distingue? No sé, de verdad que no sé, es una herencia de mi padre, ya falleció mi padre, y teníamos el mismo tono, los dos son muy parecidos, incluso mi abuela no nos reconocía, no sabía diferenciarnos, como si éramos uno o el otro hablándole, y ese tono, bueno, pues, nada, me lo dio la naturaleza, no tengo manera, es claro, no me levanto todos los días así, es claro. ¿A las 11 de la mañana más o menos de la tarde? A veces más temprano, más temprano logro cambiarlo, pero cuando me levanto bien temprano hablo. Entonces, ¿cómo Chabelo puede divertir? ¿Cómo Chabelo puede divertir? Porque Chabelo tiene una voz grave, además. Sí, pero hace todo un... No, el personaje, la voz del personaje que habla, el amor de Chabelo, es realmente una voz grave. ¿Y este signo de la voz le ha sido del taposo? Pero me imagino que en algunos momentos también te es del taposo. Creo que me descubren enseguida que soy yo. Pero para el trabajo... Pero para el trabajo... Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que en esta profesión es como un cantante. Vener un cantante con una voz desagradable sería total, no llega ya a ninguna parte. La voz de alguna manera te ayuda, te abre el cuerpo. ¿Y cuánto fue la decisión de actuar? Eso fue lo más difícil. Era una carrera de ingeniería, ingeniería geofísica. No tenía nada que ver con ello. Pero si dejaba la carrera de ingeniería, me agarraba el servicio militar por tres años. Entonces tenía que... ¿Cómo? Tenía que estudiar la carrera de ingeniería hasta segundo año y después cambiaba. Eso hice. Me cambié después de terminar segundo año. Y quería estudiar dirección. Me gustaba la dirección de cine. Y estudiar la carrera de actor para saber cómo funcionaba un actor, cómo dirigirlo. Y me encanta además de actuar. Y mi familia también se alimenta de eso. Pues sí. Yo creo que... La familia en la carrera... ¿Cuándo deja Cuba? ¿Cuándo va a los otros públicos? Mira, yo me convierto en un actor independiente en Cuba y era libre de ir a cualquier parte a trabajar. Pero justo trabajé en ese teatro en Broadway, Nueva York. Y hice... Vine a hacer una película acá en México. En fin, me moví en distintos países. Hasta que Televisa me invita a trabajar acá en la carrera de Mocanía. Y desde entonces estoy en directo. ¿Las novelas son las que te dan...? Llevo ya 24 años más en el futuro de la cultura. Me parece que llegué a ir. ¿Esas novelas son las que te dan una difusión? Mira, yo creo que la difusión tan fuerte de Televisa se enmarcó, por supuesto. Me conocí en un medio de cine, en la televisión en Cuba, en un medio que me invitaba. Realmente venir a México me multiplicó, obviamente la... ¿Y luego se hizo cine? ¿Como lo soñabas? Sí, pero hubo cine como actor también. O sea, como director. Dirigo, mira, esta obra parte de la obra la dirige yo también. Por supuesto que estudié a México, que me gusta. Y me gusta más estar detrás de la cámara que delante de la cámara. Ojalá es que mentira, pero disfruto más. Pero es una vida. A veces hay que estar delante de la cámara.